Vamos a ver los acordes flamencos, acordes normales que se aflamencan siguiendo un parámetro muy característico que es la simplificación de los acordes. Por arriba tenemos el Fa, que se puede convertir, yo creo que por comodidad los guitarristas flamencos, simplifican y en vez de poner una cejilla completa, ponen el dedo índice pisando la sexta en el primer traste, dejando al aire. La segunda y la primera, y sacan este Fa, seguramente sin saberlo, que es un Mach 7, incluso con la oncena. El Mi, la primera octava, la segunda semitono, entonces lo que está dando es una novena bemol. Este realmente es un Mi mayor con la novena bemol, porque todos conocemos el Mi novena, pero este es un Mi mayor con la novena bemol, que es curiosamente el Fa. Como el Fa es casi más dominante, se mueve ahí con el Mi y compartiendo notas con el Fa. Incluso el Sol, este Sol es que hay una simplificación de este. A lo mejor los guitarristas pensaron, bueno, tope por aquí y ya está, a lo mejor lo demanece de ellos. Y no sabían que estaban haciendo un Sol con trecena. Y ya tenemos los flamencos que suenan, ¿no? Podemos añadirle el sexto grado, que sería del Do. Claro, el hecho de no poner cejilla, le da esa soltura. Para volver a hacer eso a dos niños. Vamos a ver el tono de granaína, también como hay simplificaciones. Por ejemplo, el Si, que es el tono de la granaína, el Si mayor. Aquí... Es una simplificación del acorde de Si mayor, con la cejilla desde el quinto traste. El flamenco hace lo mismo que antes con el Fa. Y deja abierto eso. Seguramente sin saberlo. Estaba haciendo un Si sus cuatro. El segundo grado es el Do. Podemos hacer ese Re, también muy abierto. Con el bajo, en el Fa sostenido. En vez de hacer ese, este Fa sostenido, hacemos este acorde. Bueno, en el Granaina ya sabemos que el Mi menor es el cuarto grado. Mi menor es el cuarto grado. El Re, el Do, y ese Si. Podríamos hacer el Sol de sexto grado. Mi menor es el cuarto. Ese Re. Do, y ese Si, ¿no? Muy frecuente, ¿no? En tonos de Granaina, en tonos de... Por arriba... Como vamos simplificando. Y parece que la perra está de acuerdo, ¿no? Que el flamenco, a través de esas simplificaciones, consigue ese sonido también tan peculiar. Y es que el flamenco, a través de esas simplificaciones, consigue ese sonido también tan peculiar. Que el flamenco, en el año a través de esas Y, ¿no? Y es el flamenco. Y, ¿no? Que el flamenco. Dejando, ¿no? Gracias.